Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una tarta deliciosa, súper fácil, sin horno y que queda con un aspecto tan bonito como estáis viendo. Vamos a hacer una riquésima tarta de galletas con caramelo. Bueno, no puede estar más deliciosa y no puede hacerse más fácil y además con sólo cinco ingredientes que sale también muy bien de precio sin dejar de olvidar lo riquísima que está. No os perdáis la receta, quedaros hasta el final que vais a ver qué delicia vamos a preparar hoy. También os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis. Que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no olvidéis que cada semana vais a tener dos nuevas recetas en el canal. A primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce. Pero ahora atentos que comenzamos. La base de la tarta la vamos a preparar con 190 gramos o 30 galletas María y 70 gramos de mantequilla sin sal. Lo primero que vamos a hacer es picar las galletas con una picadora eléctrica o dentro de una bolsa de congelados y aplastándolas con un rodillo hasta reducirlas a polvo. También os recuerdo que las cantidades escritas de la receta que yo estoy haciendo os las voy a dejar abajo en la cajita de información o descripción del vídeo. Tanto en gramos como en tazas. Las picamos muy bien. Una vez molidas las galletas las vamos dejando en un recipiente amplio y continuamos moliendo hasta que las tengamos todas. Cuando ya tenemos las 30 galletas molidas vamos a fundir la mantequilla. Lo podemos hacer en el microondas a baja temperatura o también en un cazo a fuego lento hasta que quede derretida por completo. Vertemos la mantequilla derretida sobre la galleta molida y la mezclamos hasta que esté toda húmeda. Ya tengo la galleta lista para ponerla en el molde. Y mirad, el molde que yo voy a utilizar es un molde desmontable. En mi caso es de silicona pero podéis utilizar el molde desmontable que vosotros tengáis en casa. Las medidas de este molde son 23 centímetros de diámetro por 8 centímetros de altura o profundidad. Le he colocado en el fondo un disco de papel de hornear para que así si lo quiero sacar de este molde me sea mucho más fácil. Ahora lo que hacemos es poner las migas de galleta con la mantequilla en el fondo y vamos a aplastar hasta que se quede una base lisa y uniforme. Cuando ya tenemos la base lista la vamos a llevar a la nevera o al congelador mientras que preparamos el relleno. Para preparar el relleno de la tarta necesitamos 300 gramos o 50 unidades de galleta maría tradicional. También necesitamos 70 gramos de azúcar, 750 mililitros de nata o crema de leche para batir de los cuales necesitamos 500 mililitros de nata o crema de leche para batir que esté muy fría y 250 mililitros que esté a temperatura ambiente. Necesitamos 7 hojas de gelatina o 12 gramos de gelatina o grenetina en polvo. Hidratamos las hojas de gelatina en un recipiente con abundante agua fría. Si el agua no está suficientemente fría os recomiendo que le pongáis un cubito de hielo para que esté más fría porque si está un poco templada la gelatina se puede derretir. También os recuerdo que si estáis utilizando gelatina o grenetina en polvo tenéis que hidratarla también con unas 5 cucharadas de agua. También agua fría. Y la vamos a dejar en remojo durante unos 5 a 7 minutos. Calentamos la nata, la nata que tenemos a temperatura ambiente. La podemos calentar en un cazo a fuego lento o en el microondas. No es necesario que hierva, simplemente que esté calentita. Yo he calentado la nata durante un minuto a máxima potencia de mi microondas y ya la tenemos lista. Así que la reservamos un momento. Y ahora lo que vamos a hacer es, en una picadora, en una batidora, una licuadora, lo que vosotros tengáis, vamos a poner las galletas. Vamos a ir troceándolas. Recordad que son 300 gramos o 50 unidades, 50 galletas. Pero también os recuerdo que las cantidades exactas os las dejaré abajo en la cajita de información o descripción del vídeo, tanto en gramos como en tazas. Añadimos los 70 gramos de azúcar. Comenzamos a picar un poco. Y cuando ya las tenemos prácticamente molidas, le añadimos la nata que la tenemos calentita, sin necesidad de que hierva. Y ahora vamos a seguir triturando hasta convertir esto en una crema. Una crema muy lisa y muy suave. La crema de galletas ya la tengo lista. A cada poco he ido repasando las paredes para que se vaya integrando todo bien. Y os quiero enseñar la textura. Mirad qué textura ha de quedar. Si queda algún trocito de galleta, pues no importa porque eso es también completamente normal. Yo estoy utilizando esta batidora, pero también una turmix o una batidora de mano, sirve igualmente. Mirad qué textura. La vamos a reservar un momentito. La gelatina ya la tenemos hidratada. La vamos a retirar del agua, dejándole un poco de agua entre las hojas. O sea, no la vamos a escurrir del todo. Y la vamos a poner en otro recipiente. Y con este poquito de agua que tiene entre cada hoja, la vamos a fundir en el microondas a media potencia durante unos segunditos. Es conveniente o necesario que nunca llegue a hervir. Mirad, en apenas 15 segundos y a media potencia de mi microondas ya está fundida la gelatina. La mezclamos un poquito para asegurarnos de que está toda bien diluida. Y ahora la vamos a añadir a la crema de galletas. Apuramos todo bien. Si estáis utilizando grenetina o gelatina en polvo, igualmente, una vez que está hidratada, la fundís en el microondas o a baño maría hasta que esté líquida y de la misma manera la incorporáis a la crema de galletas. Batimos un poco hasta que se integre con la crema. Cuando ya está bien batida, repasamos los laterales y el fondo para asegurarnos de que se ha integrado perfectamente y ya reservamos esta mezcla para más adelante. Mirad qué aspecto más estupendo. Ponemos la nata muy fría en un recipiente amplio, que es conveniente también tenerlo frío. Lo podemos tener unos 15 minutos dentro de la nevera. Eso va a ayudar a que la nata se bata mejor. Batimos con varillas eléctricas hasta que forme surcos poco profundos. No queremos que quede firme por completo. Ya tenemos la nata. Mirad, forma surcos pero poco profundo. Se ve espesa pero no montada del todo. Así que ya la tenemos lista para seguir con la receta. Pasé la crema de galletas a un recipiente aparte y ahora lo que vamos a hacer es poner una pequeña porción de la nata montada. En algunos países esta crema la podéis encontrar como crema para hacer el chantilly. La marca Puratos la tiene que funciona de maravilla. Ahora mezclamos hasta integrar y así vamos equiparando la temperatura porque la crema aún está ligeramente templada. Cuando ya tenemos esta primera parte de nata montada mezclada con la crema de galletas vamos a verter toda la crema al resto de nata. Con esto hemos conseguido que la gelatina no se bloquee cuando mezclemos con la nata que está muy fría. Ahora vamos a incorporar un poco más. Mezclamos con movimientos envolventes hasta que se integre. Y ya que esta segunda parte de nata montada la tenemos incorporada con la crema de galletas vamos a verter toda la crema al resto de nata. con esto hemos conseguido que la gelatina no se bloquee cuando mezclemos con la nata que está muy fría y ahora ya mezclamos hasta que esté todo bien integrado cuando la gelatina se bloquea se forman unas bolitas de gelatina como así endurecidas que eso no queda muy agradable en las tartas así que es conveniente hacer estos pasos para que nos quede perfecta ya que tenemos la crema lista la vamos a verter en el molde que acabo de sacar del congelador os recomiendo que no probéis esta crema antes de verterla en el molde porque seguro que os la vais a comer a cucharadas esta madre mía que cosa más rica alisamos la superficie con una espátula para que quede igualada por todas partes y una vez que ya la tengamos lista la vamos a llevar a la nevera durante un par de horas hasta que la crema cuaje para preparar la crema de caramelo necesitamos 150 gramos de azúcar 150 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir la que tenga un índice de materia grasa de un 35% o superior 75 gramos de mantequilla sin sal aunque si queréis ponerla con sal también queda muy bien con ese puntito salado necesitamos dos hojas de gelatina o 4 gramos de gelatina o grenetina en polvo ponemos a hidratar las dos hojas de gelatina en abundante agua fría si estáis utilizando gelatina o grenetina en polvo también tenéis que hidratarla con dos o tres cucharadas de agua fría y la vamos a dejar reposar durante unos 5 minutos ponemos una sartén al fuego a una temperatura media alta y ponemos el azúcar en la sartén también podemos utilizar un cazo agitamos un poquito la sartén para que se reparta todo el azúcar por la base y le vamos a añadir del agua que tenemos hidratando la gelatina dos cucharadas movemos un poquito la sartén para que se reparta la humedad y ahora a esta temperatura vamos a esperar hasta que se forme un caramelo rubio cuando el azúcar ya lo tenemos fundido y tiene este color ámbar tan bonito le vamos a añadir enseguida la mantequilla mezclamos bien hasta que se integre y vamos a bajar la temperatura a una temperatura media baja cuando la mantequilla ya está fundida vamos a añadir la nata que mientras tanto yo he calentado en el microondas para ponerla caliente de esta manera no se bloquea con el caramelo removemos rápidamente con cuidado de no quemarnos que ya veis que suelta mucho vapor y vamos a cocinar durante un par de minutos sin parar de remover he estado cocinando la salsa de caramelo durante 3 minutos sin parar de remover y en este momento ya vamos a apagar el fuego y vamos a esperar un par de minutos para que le baje un poquito la temperatura después de unos minutos de reposo ya le he bajado la temperatura a la salsa de caramelo y en este momento vamos a escurrir muy bien las hojas de gelatina y las vamos a incorporar mezclamos para que se integren y una vez integradas las dos hojas de gelatina removemos bien y vamos a dejar reposar la salsa de caramelo hasta que esté fría a temperatura ambiente la salsa de caramelo ya está a fría a temperatura ambiente y acabo de sacar la tarta de la nevera y mira, ya está cuajada así que la vamos a verter sobre la tarta movemos el molde para que se reparta bien por toda la tarta y ahora ya la vamos a llevar a la nevera durante unas horas hasta que cuaje o mejor de un día para el otro después del tiempo de reposo necesario para que la tarta cuaje ya la tenemos lista para desmoldar así que vamos a ir abriendo un poquito el molde con cuidado y si es necesario pasamos un cuchillo todo alrededor para asegurarnos de que queda bien despegada y ahora termino de desmoldarla la podemos dejar en esta misma bandeja o pasarla a otra bandeja como es mi caso así que me voy a ayudar como le pusimos un papel de hornear en la base me voy a ayudar con una espátula para sacarla de aquí fácilmente y simplemente la voy a deslizar sobre la bandeja de servir la podemos dejar así tal cual o la podemos decorar a nuestro gusto mira yo tengo aquí preparado un granillo de almendra que es almendra caramelizada que si decidís ponerla hay que ponerla siempre en el último momento porque con la humedad de la nevera el caramelo que contiene se va derritiendo así que yo le voy a poner un poquito de granillo a grosso modo simplemente para darle un toquecito crujiente y en el centro voy a poner una galleta para que se sepa que esta tarta es básicamente de galleta podemos simplemente clavarla o como en mi caso voy a hacer una incisión con el cuchillo y así va a quedar bien clavada y listo y listo para disfrutar nuestra riquísima tarta de galletas y caramelo no dejéis de hacer esta receta porque como siempre os digo probadla, os va a encantar voy a cortar un buen trozo para ver como nos ha quedado esta tarta madre mía, la pinta que tiene no puede ser más deliciosa wow mirad, mirad que pasada madre mía, que corte más estupendo que tiene por favor y antes de probarla quiero enseñaros la textura que tiene esta tarta madre mía, que delicia mirad, mirad que maravilla cremosa con la base de galletas que le aporta un puntito crujiente con la crema de caramelo cremosa wow, una pasada y ahora el mejor momento de todos la hora del sacrificio por vosotros madre mía qué cosa más rica cremosa la mezcla del sabor de la galleta que es inconfundible o sea, la crema es galleta galleta nos encontramos con las migas de galleta del fondo que le aportan un puntito crujiente que contrasta perfectamente con el caramelo cremosito que tenemos arriba y que todo ello hacen del conjunto una auténtica delicia yo me voy a sacrificar un poquito más porque esto de verdad que merece la pena este sacrificio no dejéis de hacer esta tarta porque es un triunfo pero redondo y seguro tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero yo me voy a coger otro trocito porque esto es un auténtico vídeo qué rica está en serio que está de bien guau aquí sí ¡Gracias!